hola qué tal amigas y amigos de youtube muy buenos días como están espero que muy bien ayer les quedé de subir un videito pero no pude ya que anda demasiado ocupada ustedes saben pero pues hoy se los voy a subir si al caso no les respondo bastante rápido tengan paciencia porque yo siempre vivo ocupada como ustedes saben siempre vivimos ocupados si yo no contesto nada más me dejan su mensaje en cuanto yo pueda voy a contestar igual por ahí me mandaron un mensajito que me estaban preguntando de rosas del desierto ya le respondí a la persona pero como el mensaje fue enviado el día lunes yo no me había fijado a veces no me fijo de sus mensajes y los vengo checando ya está bastante después pero no pierdan la paciencia que yo siempre les voy a contestar miren tengo esta disponible es una blanca cristal esta viene siendo una blanca cristal de tailandia porque hay dos hay una que es blanca cristal del jardín de la señora de de la señora champa de que vive en california yo la tengo también pero de esa no he reproducido esta yo les dije ayer que la iba a vender porque pues tengo dos plantas está muy bonita en corea yo quiero 45 dólares y está de buen tamaño tiene muchos esquejes miren es más si quieren medidas ustedes me dicen yo se las puedo medir y ya les mando en qué medidas están están un botecito de un galón y está muy bonita vamos a continuar viendo las otras para que ustedes las vean ahorita se las comparto miren esta sería la otra que ayer en el vídeo que les subí les enseñe cuál es la flor de ella esta viene siendo ya un corte de mi semilla miren está muy sana la planta excelente tamaño por ella quiero 35 dólares que es también flores grandes da muchos cambios esta planta y miren las flores que tienen nada más pero son grandísimas de grandísimas más que medianas así que si están interesadas y esta es una planta muy 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 reproductiva miren tiene esquejes ya por ahí ahí trae esquejitos de hecho la que yo había puesto para la rifa está llena de esquejes y miren si están interesadas ustedes me dejan saber 45 dólares ya sea para levantar recuerden sé que aparte es el envío el envío se cobra por separado dependiendo a qué estado van mire que sana está la planta si ustedes tienen un clima todavía muy bonito y se puede mandar sería mucho mejor y si no pues como quiera no hay problema que la planta como quiera se vende en bastante rápido les voy a enseñar otra que tengo ahí también que está muy bonita miren esta sería la otra que tengo disponible no les voy a enseñar la mamá pero la mamá es muy bonita en lo que es el la época del otoño florea muy bonita no tiene haidí pero es muy hermosa ahorita estas son sus flores que tiene de hecho aquí va a sacar más flores porque es lo que hace que saca esta hoja este esta florecita así y en medio en muchas ocasiones me ha sacado flores y es muy hermosa se está llenando de esquejes esta la tengo por 25 dólares esta no tiene haidí como ustedes saben algunas de mis plantas no tienen haidí pero son muy hermosas colores muy preciosos también está de un tamaño pues bien para poder enviar o para levantarla aquí si a ustedes les interesa me dejan saber y como les digo si los mensajes o las llamadas las voy a ir recibiendo en orden si yo no contesto porque a veces no conozco los números entonces yo regreso las llamadas y las voy a ir tomando en orden que no son muchas las plantas ahorita que son disponibles por la razón de que las demás van a estar disponibles hasta agosto o septiembre tengo también esta miren esta es una color blanco pero ahorita no está floreando que como ustedes saben ahorita es pura temporada de pura temporada de puras lechugas no hay flores habrá flores hasta agosto septiembre entonces no tenemos flores pero esta es muy bonita esta es color blanco y fíjense de esta estuve vendiendo muchas para el mes de marzo vendí bastantes bastantes y ésta me quedó bueno de hecho varias me quedaron pero ésta se ha puesto muy bonita y dije pues la voy a poner a la venta para mis seguidoras ya que pues está muy bonita esta lavarán 25 25 dolaritos miren baráticas ahí para que me da risa lo que les digo yo pues si les interesa amigas está disponible 25 dólares flores medianas en la en el en marzo estuve vendiendo varias de estas y estuve dando diferentes precios dependía el tamaño esta ya está de muy buen tamaño y llena de esquejes miren muy bonita y muy sana esta las tengo aquí en el invernadero y les digo ahorita están creciendo muy bonita las plantas y como las tengo aquí en el invernadero hay muchos esquejes que van a estar disponibles para lo que es agosto y septiembre pero aquí las tengo están creciendo así así de bonitas por eso les digo si van a estar listas para esos meses miren les voy a enseñar estas yo las había puesto juntas estas esta es una blanco con un borde verde esta es corte de mis semillas de esto también voy a tener disponible para el mes de de agosto y septiembre pero van a ser limitadas porque pues algunas personas ya me pidieron y pues tengo que darles algunas verdad entonces van a ser limitadas pero las que hayan ya saben yo las voy a estar publicando y les digo miren van muy bonitas las tengo aquí adentro del invernadero les encanta les encanta esa es de mi semilla todavía no le he puesto ahí pero este la planta es muy hermosa les va a encantar también son flores súper grandes y pues esas serían las que están disponibles amigos las que les enseñe de principio sería una blanca cristal un corte de mis semillas que es naranja fuego que viene siendo esta miren excelente planta muy bonita la tengo aquí adentro del invernadero y pues las otras que les enseñe otra blanca de mi colección que no tiene ahí de esa blanca de mi colección que no tiene ahí de esa la compré cuando yo muy empezaba a coleccionar y es muy buena planta también es muy semillera la otra que les enseñe de 25 dólares que no tiene ahí también es muy buena así que se las dejo ahí amigas espero que puedan comprar alguna y si no pues nos vamos a esperar hasta lo que es el mes de agosto y septiembre porque miren aquí van todas también voy a tener estas de estas se me hace que nada más voy a tener dos esta viene siendo mis usa para los que no han visto esa planta o ya la han visto saben de cuál me a estas van a ser limitadas nada más van a ver dos disponibles esta planta es muy semillera ya vieron que estuve vendiendo mucha planta de semilla de ella y pues es les cuento que esa las hice de unos esquejitos de flores y pues miren así eran de pequeñitos y han crecido bastante porque les digo les ha encantado aquí adentro del invernadero miren esta es la más chiquitina yo me voy a quedar con esta y las más grandecita pues las vamos a poner para el mes de agosto aquí hay otras que también van a estar disponibles miren esta viene siendo una de mis semillas que se llama wanda wanda también es muy hermosa entre muchas más y va a haber también una ojo de dragón disponible a muchas de ellas van a ser limitadas así que la que alcance a bueno alcanzó y la que no pues ni modo verdad miren que les quiero enseñar cómo van nuestras babies golden stay eso ya viene siendo de semilla miren cómo van las semillas de hermosas bien sanas no las he trasplantado ahí las estoy dejando creo que más adelante las vamos a trasplantar pero vean que sanas van miren estas son puras semillas de la de hecho tengo esta y por ahí tengo otro otro vas otra vasijita estas vienen siendo semillas de la gold glam la que les enseñe ayer también tengo muchas semillas de ojo de dragón es a ojo de dragón es muy buena planta para dar semilla así que estoy pensando si esa planta la vamos a vender así a precio público o no sabemos todavía porque es una planta que va a estar disponible nada más no tengo más no tengo más ya que pues sólo es reproducir y va muy bonita pero más adelante se las va a estar enseñando a les voy a enseñar la planta que les digo que se me miren cómo va la planta que les enseñé ayer que la compré bien cara y se me se me pudrió el tallo lo que era el injerto pero miren qué bonita va es que cuando cuando esté ahorita no es tiempo de enraizar esquejes es muchísimo calor a no ser que sea una emergencia pues sí pero de lo contrario yo diría que no es mucho es demasiado el calor sería hasta el mes de septiembre o agosto si ha bajado un poco el clima ya se pueden realizar esquejes de lo contrario no como les digo si es una emergencia pues ni modo que le hacemos verdad pero de lo contrario mi recomendación para ustedes no podemos hacer esquejes ahorita y así van nuestras plantas aquí tenemos muchas plantas de esquejes tienen aquí están las que van las que van creciendo muy bonitas también pronto las voy a trasplantar de estas ninguna está disponible así que vamos a esperar pero van muy bonitas miren bien sanas esta es una baby golden state orange es muy bonita de estas también van a ver pero limitadas no van a ser muchas y cuáles otras esperemos también que tenemos que van a ver una una este mayflower todavía no sé no les prometo tanto porque al a de último verdad luego de al no hay no quiero quedarles mal pero vamos a estar compartiendo síganos en la página nancy's collection voy a tratar la manera de estarles compartiendo ahí este más anuncios creo que voy a dejar este videito ahí o no sé si haga una un vídeo un vídeo un vídeo en vivo que ahí son más fáciles los vídeos en vivo miren curas lechugas bueno amigas les dejo este vídeo entonces cualquier duda me pueden contactar a mi teléfono ahí se los voy a dejar escrito en la pantalla y pues me pueden mandar un mensajito miren así se ven miren esta otra miren qué hermosas van las semillas hay muchas semillas pero miren como esta estas son ojos de dragón miren semillas ojos de dragón miren qué bonitas van estas son estas son las semillas que les había dicho de la vida eterna baby vida eterna por ahí va otra puse cinco semillas pero una no sé si todavía vayan a nacer pero ya de perdida ya van cuatro así que ya tenemos cuatro babies vida eterna están muy bonitas esta déjeme ver qué es porque ahorita ya no hay semillas ya no hay flores no hay semillas estas son qué son esas son de la de la plantita que les les puse en venta naranja fuego orange fire así se llama estas son semillas de ella miren también ella es semillera así que bien tenemos semillitas de ella también son que tres seis semillas les digo todas mis plantas son semilleras así que contáctense conmigo y cualquier duda pues ahí estamos gracias amigos bendiciones cuídense que estén bien también y Gracias.